Somos el grupo Los Tejones, somos de aquí de Monterrey, Nuevo León, prácticamente aquí en el Norteñazo 2015. Pues esperamos muchas cosas del recorrido prácticamente, somos un grupo de amigos que tenemos juntándonos como unos 3 años yo creo, aproximadamente. Somos un grupo como de 20 integrantes y pues creciendo prácticamente en el motoclub y pues a darle fierro a fierro a todo lo que es el recorrido este Norteñazo 2015. ¡Los esperamos a la próxima! ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!